¡Suscríbete al canal! Bueno, está bien, almorzá, está recuperando tiempo. Cuando venga el... ¿Está Catelli por ahí, atrás? Porque quiere decir algo, Juan Martín. A ver, poneme Catelli acá atrás. ¿Qué querías decir de Luchi Catelli? Que le vamos a mandar un saludo a Luchi, que me enteré que ganó ayer en... No sé dónde corrieron, pero ganó. Ah, en las termas. En las termas. De un lado había ganado. En las termas. Bueno, ahora cuando aparezca Catelli... Apoya, apoya, apoya. Es un amigo. Sí, está Morel Bulíes también. Morel Bulíes, Carlito. Este sí, que es amigo de Fiorro, ¿no? Muy buenos los sándwiches de Greco. Tengo los aparatos en la boca y los sigo comiendo, Greco. Ya están los otros cordones, Juan Martín. Estuvimos en Spa, en Bélgica. Extraordinario circuito. Tuvimos la posibilidad de estar el año pasado viendo... No corrió pechito aquella carrera. Sí lo hizo en esta. 1-2 para el Toyota Gazoo Racing con victoria para Fernando Alonso. A ver, Jorge Dominico, enviado de campeones. Desde Misiones, sin pausa, estuvo ahí en Bélgica. Lo escuchamos. Se completó la primera fecha de la super sesión del Mundial de Endurance. Un resultado que dejó un sabor agridulce. La escuadra Toyota Gazoo Racing obtuvo el triunfo con el coche número 8. Fernando Alonso fue la gran estrella de este trabajo. Y José María López, con el número 7, fue protagonista junto a Conway y Kobayashi de una remontada histórica para salir una vuelta y media atrás y alcanzar el segundo lugar. Este es el resumen. Lo mejor del WEC en Spa Francor Champs en campeones. La largada de la carrera con el auto de Nakajima. Luego Fernando Alonso. Más tarde también Sebastián Buemi. Y largaba desde boxes el otro Toyota, el número 7, temas más administrativos que reglamentarios. Le quitaron el tiempo que había sido el más rápido. Sí, porque tenés distintas alternativas en el flujo de combustible. Lo que pasa es que tenés que anotar bien la que vas a utilizar en esa carrera. Y ahí fue un error, ¿no? De hacer figurar una cuando corrían con otra. El Ford GT que se golpea fuerte contra los neumáticos en Orush. Y fíjense, recupera la vuelta y allí está ya Kobayashi, pasándolo a Fernando Alonso y metiéndose ya en la vuelta del Toyota que ya estaba claro y iba a quedarse con la victoria. El ritmo fue extraordinario. De Conway fundamentalmente, pero también de Pechito López y del japonés que recordarán, corrió en Fórmula 1, Kamui Kobayashi. Llegan a estar a la cola. Recuperaron una vuelta y media y en ese momento fue llamado a los boxes. Se festejó parcialmente la victoria porque se logró lo que Toyota quería. Que Alonso fuera ganador en su ingreso al Hueca, el campeonato mundial de Endurance. Alonso que está teniendo un muy buen año en McLaren. Pero en la escuadra los integrantes del Auto 7 mostraron cierto disconformismo. Pechito estuvo medido en las declaraciones, pero Kobayashi no fue al podio, por ejemplo. Kobayashi tiene mucho peso en Toyota, Japón. Allí la celebración de los tres que ganaron. Y fíjense los rostros de Pechito y Conway a la izquierda que contrasta con la alegría de los tres que habían ganado la carrera. Fíjense cómo hablan entre ellos. Y no fue Kobayashi que estaba por ahí cerca, pero se negó a ir al podio en disconformidad. Ellos sintieron que fueron más rápidos y que merecían la victoria. Pero bueno, también haberse arriesgado Toyota a que peleen sobre el final era no conveniente. Lo llamaron al orden y dijeron que queden como están las posiciones para quedarse con la victoria. Invirtieron mucha plata con Alonso para que venga a correr. Además, necesitan ganar, no hay ninguna duda. Creo particularmente que se caía de maduro lo que ocurrió. ¿Podés volver para atrás el tape? ¿Por qué se quedó, Juancito? ¿Te quedaste con ganas de decir algo? Estaba, ¿no? Ahora te estaba. Van pasando, son muchos. Ahora mire la vuelta. Yo lo saludaba, lo señalé. Lo saludaste, Luchi. A ver, Pechito López habla con Jorge Domingo, el enviado de campeones allí a Bélgica. Un gran fin de semana para el Auto 7, para nuestro equipo. Digamos, acá el único problema fue que esa penalización, muy dura para mi entender, por lo que fue, que nos hizo perder una vuelta y un poco más, y dejarnos prácticamente relegado de cualquier pelea, ¿no? Entonces, la verdad es que haber terminado segundos, ganada del Auto 8, demostrar que éramos el auto más rápido en pista, fue muy importante. Fueron dos buenos teams, obviamente siempre difícil, con el tráfico, pero contento, contento. Fueron dos buenos teams, con los cuales me dejaron conforme. Hay mucho por mejorado todavía, pero contento. Al seguir trabajando con el equipo para Le Mans, es un mes muy intenso, por lo menos de marzo a fines de junio siempre son los meses más duros. Ahora, bueno, a trabajar para la carrera que viene en Fórmula E también un poco, que es la carrera de Berrín. Y, bueno, después la cabeza llena en Le Mans, en las pruebas oficiales a principios de junio, y la carrera media. ¿Qué querías decir, Pablo? No, que es difícil, más allá de manejar el auto, el Mundial de Endurance, por las diferencias de velocidades, y eso que le costó en su momento a Pechito, hoy seguramente le cuesta a Alonso, pero se adaptó rapidísimo. Lo mismo que le sucedió cuando fue a Indianápolis, se adaptó muy rápido, muy rápido. Qué raro, ¿no? Esto, como en la vieja época, Alberto, que un piloto no solo haga Fórmula 1, no haga exclusivamente Fórmula 1, y él quiere otro desafío, y por eso fue a Indianápolis, y Alonso ayer tuvo una prensa tremenda por la victoria del día sábado, ¿no? Tantos años en esto, yo recuerdo que aquí había mil kilómetros de Ciudad de Buenos Aires y el Gran Premio de la República Argentina, al revés, ¿no? El orden, y había pilotos que corrían a la Fórmula 1. Y se cruzaban. Sí, y se quedaban a correr los mil kilómetros. En Sport y en Fórmula 1, y en un momento corrían en Fórmula 2. Se mató en Fórmula 2. Claro, claro, tenían doble actividad. Sí, sí, ahora... Clark se mató en Fórmula 2. Sí. Pero reitero, la prensa que le ha dado Toyota fue muy, muy importante. Ahora vienen las 24 horas de Le Mans, donde estaremos dentro de poco más de un mes, justo cuando arranca el Mundial de Fútbol, ese mismo día. Juan Martín, felicitaciones por el protagonismo. No se logró el resultado final, pero fue un lindo domingo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchas gracias por la invitación. Espero que nos sirva, más que nada, Saladillo, que empuja. Sabemos que el turismo carretera es muy difícil, pero bueno, todos me tienen paciencia porque corro contra grandes pilotos que son profesionales, que corren todos los fines de semana. Y bueno, eso... La verdad que arriba de los autos... Yo vengo a andar en Tecepista muy bien, hace dos años, y me subo a un turismo carretera donde no salgo en la foto ni de por casualidad. Entonces, la diferencia es notable y, conductivamente, los pilotos son... La mayoría son todos profesionales y se hace más difícil ahí. Y Saladillo me sigue apoyando, todos los sponsors, y esto es muy difícil. Así que este pequeño resultado creo que es parte de ello, más allá de que el equipo me atiende. Igual a mí que a Guillermo, que a Valentín. En eso lo rescato y, bueno, también es mérito de todo. Así que ojalá que nos sirva como para, primero, incentivo, como para poder seguir. Porque después de un año y medio no andar, es duro. Es muy duro. Imagínate, conseguir los sponsors y que sigan apoyando. Exacto. Y de a poquito ir encontrándole la vuelta para ir arrimándose. Yo no digo de estar siempre peleando mano con ellos, mano a mano con ellos, porque la realidad es que, ¿cómo hago yo para correrle a Facu? Que mañana va a probar no sé qué auto, que el fin de semana va a correr no sé qué. Y todos los fines de semana sí. Yo hoy, la carrera anterior, terminamos en Concordia y al otro día estaba en Tres Algarrobo mirando una obra que le dije a Facu el otro día, se va a correr, nada. Entonces, por ahí a veces eso hace un poco la diferencia. Y nada, yo soy feliz dentro del turismo carretera, pero de a poquito vamos a ir andando. La verdad, es que va a ser así. Y nos acompaña en el día de hoy, Juan Martín, Bruno. Juancito, un gusto como siempre. Bueno, gracias por la invitación. Y a seguir trabajando para seguir estando ahí en la pelea de campeonato. Vas a pelear de campeonato este año. Voy a pelear de campeonato, si Dios quiere. Es todo un desafío para ustedes, para vos, para Castellano, que tienen este año el reglamento acorde, así que... Exactamente. Vamos a poner la lupa y la mirada en ustedes. Bueno, dale, espectacular. Facu, gracias. Gracias, Jorgito. Permitime mandarle un fuerte abrazo a Pancho, a Flor. Son fiel seguidores del programa. Y se están reponiendo de una enfermedad. Así que, bueno, un beso grande para ellos. Y gracias a todos los misioneros que estuvieron acompañándonos el fin de semana en el autódromo, a pesar del mal clima. Por suerte, Posadas tuvo una carrera completa de turismo carretera, que el año pasado no se la habíamos podido dar. Y bueno, espero que la hayan disfrutado como nosotros. Arduzo es crack, sin duda. Nos vamos, ¿eh? Mañana a las 9 de la noche está Campeones News con Claudio Leñán y Nara Jolís. Gracias, profesor. Gracias, Pablo. Hasta el domingo está caíto, ¿eh? Diez y media historias de campeones. Buenas noches. Aficiaron Mesa de Campeones. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Toyota Gazoo Racing Argentina. Pushing the limits for better. Morel Bullies. La confianza es todo. Martínez Sosa, asesores de seguros. No te olvides, termas de Río Hondo, de temporada todo el año. Nakata, dirección y suspensión. FISPA, lo nuestro es pura pasión. Pierre André Motors. Más de 30 años fabricando vehículos especiales y motorhomes de lujo. Nosotros te vamos a seguir. Seguro. Más de 30 años fabricando vehículos especiales y motorhomes de la humanidad. Gracias.